FOTOGRAFIA ENERGÍA FESTIVAL CULTURA AMSTERDAM PROYECTO Es una feria de fotografía en la que tienen presencia por un lado galerías en la que puedes ver y comprar obras y por otro lado tienes un gran potencial digamos de fotolibros, la fotografía en pared, la fotografía en los libros y todo se complementa pues con charlas y talleres y un montón de cosas que el ambiente que se respira tiene algo muy especial. FOTOGRAFIA ENERGÍA FESTIVAL Lleva un trayectorio de unos 4 años con un nivel de exposiciones, de charlas, de un recorrido como festival internacional muy muy interesante entonces me sorprendí mucho al ver mi nombre entre el resto de finalistas porque son gente que a nivel internacional ya llevan una trayectoria de presencia en festivales, han ganado un montón de cosas entonces para mi es todo un lujo estar con ellos, conocerles más de cerca, ver su obra, charlar con ellos que al final el punto de encuentro de estar todos aquí creo que es muy bonito. Las ferias así son muy intensas porque tienes que estar a todo lo que se mueve, por un lado quieres ver todo pero por otro lado los contactos también son muy importantes entonces tienes que estar un poco atento todo el rato a todas las cosas que pasan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!